Música Ando en lo mío siempre frecavido Bateándole a los gringos Ya tengo rato andando en este rollo El morro conocido Yo si me la vi por tres peligros Hay negocios bien comprometidos Un bastón que nunca falle el tiro Chavalón pero ya tengo colmillo Y he coordinado cuando salgo a laborar He hecho verga en la trocona pues me gusta patrullar A lo que me dedico no lo hace cualquiera Hay en esta rima donde agarre diestra Sé que es peligro pero que le hacemos Me gusta generar, me gusto el dinero Metido en buenos negocios como un empresario Donde quiera quedo voy bien equipado Porque no sabes con quien te topas He tenido varias normas, nada me asombra Una clock en la guantera pa' que se oponga Y unas vacas de billetes esas no faltan Me vayan con la pinta si me ven chaval Yo pa' estos jales soy bien aguerrito La escuela de los Z es la que cargo Mejor a puro noreste del cartel activo Y hasta le perdí el miedo Sé que esto no es un juego Ahorita ando albergazo en el infierno Ando ahorita ando aquí, yo no soy adivino No sé pa' donde voy, ya me dijo el padrino El patate cabra me dijo en escrito Que estuviera atento, que sea bandido Ando en lo mío, siempre precavido Bateándole a los gringos Ya tengo rato andando en este rollo El morro conocido Yo si me la vivo entre peligro En negocios bien comprometido Un bastón que nunca falle el tiro Chavalón pero ya tengo colmillo Y aquí sigo Laborando yendo en el peligro En bajo perfil siempre ando precavido Seguiré pendiente a lo mío Así la vivo Chorritos de la Hydro pa' andar bien chato Entre puros sumazos ando yo navegando Si más que soy bien grifo me la paso fumando Pura buena rama pa' andar albergatazo Yo se preguntan cómo es que sale el billete Que como verga le hago en ganar el muchacho Se cuestionan por qué me miran bateando Entre la pinche lumbre nos andamos chamuscando Y de una sombra yo tengo el respaldo Tanto el CTN traemos el placazo Son varios gobiernos que me quieren encerrado Seguimos dando latas, siendo buenas vacas Cuando me enfiesto nos vamos pa' Houston Agarro un noquerón con mi cuadro frecuente Allá en Las Vegas gastando billetes Me la paso apostando puro Benjamines ¿Es mejor ser querido o temido? Buena pregunta Las dos cosas son agradables pero es difícil Pero si pudieses coger Ser temido es mejor El temor dura más que el amor La amistad que pagas no significa nada Tú ves como es por aquí, hago un chiste y todos se ríen Sé que soy gracioso pero no tan gracioso Es el miedo lo que los mantiene leales Pero el truco es no ser odiado Es por eso que trato a mis hombres bien pero no tan bien Si les doy demasiado no me necesitan Les doy suficiente Así me necesitan pero no me odian No olvides lo que te he dicho Ando en lo mío siempre he precavido Bateando y a los gringos Ya tengo rato andando en este rollo El morro conocido Yo si me la vivo entre peligro El negocio es bien comprometido Un bastón que nunca falle el tiro Chavalón pero ya tengo colmillo Oye, oye, oye Hay que dar raza Para el morro La versión 6 Y un saludo de parte de él Para todo el cuadro que sigue firme Para el flaco Para el que lleva la administración Para el José Rodríguez Para el Donis Para el fantasma Y un saludo especial Para el señor que le dio la confianza Y el puesto Que sigue firme con la banderona Para toda la raza del cartel También para todos los que ya no están Y se le sigue recordando Para el comandante Comino Para el negro Para el trastornado Y para el viejito También para el sierra Y ahí quedó raza Es el cartel El cartel musical Se afirma Sip E aí Y lá Y ahí Y ahí Y ahí